Esa noche don José se mostró un poco triste, y a la hora de acostarse comentó al indio tan creado. Empiezo a entender al sabio Palas, ahora comprendo por qué le interesan tanto los antiguos idiomas americanos. El indio lo escuchó en silencio, no quería interrumpir las meditaciones de su viejo amigo. Un rato después lo escuchó decir, pero ya es tarde, demasiado tarde. ¿Sabes cuántos idiomas indios se perdieron en el tiempo de la conquista de América? ¿Cuántos? preguntó tan creado rancio, con algo de temor. Diez mil, hijo mío, se perdieron diez mil idiomas, equivalentes a otros tantos pueblos que los hablaban. Esa noche el indio no durmió bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debate, tertulia en torno a libros y otro tipo de materiales que nos ayuden a comprender este maravilloso mundo de las ciencias naturales en general, de la biología en particular. Hoy les comparto este material, se llama La Última Correría del Sabio Mutis, escrito por Gonzalo España, publicado por Editorial Montena en el año del 2017. Es un libro que es de ficción, es una novela, novela diría yo de tono juvenil, donde utiliza el personaje principal, Gonzalo España, a Mutis, José Celestino Mutis, quien fuera un médico reconocido y de gran importancia para la historia científica de Colombia, que es el país en el que vivimos. Este autor se ubica a final de la vida del sabio Mutis, más o menos en 1806, porque Mutis muere en 1808, y plantea un conflicto bien interesante y es que, siendo Mutis el director de la expedición botánica, además de la recolección de la evidencia vegetal de las plantas que buscaban y dibujaban y el cual era el propósito de la expedición, se dio a la tarea Mutis de recoger evidencia de los lenguajes expresados por los pueblos nativos que se encontraban en la correría de la expedición botánica. Eso también por mandato real, parece ser que él hizo un informe, del cual quedaron pendientes cinco gramáticas o cinco manifiestos de lenguas nativas, y ahí comienza la historia. Entonces, viene el virrey, dice que el rey está muy interesado en que esas cinco lenguas se recuperen, que se envíen el informe, pero pues Mutis sabe que esos cinco pueblos ya no existen, ya no están, y cómo se haría para visitar los lugares donde se pudiera tener algún recuerdo o alguna manera de retomar la información de estos idiomas. Parece que es una misión imposible, sin embargo Mutis recuerda a uno de los nativos que hacía las veces de yerbatero, de curandero, en Santa Fe, que es su gran acompañante, Tarquedo, y le sugiere, le pide que lo ayude, y Tarquedo pues lo hace, diciéndole que es una travesía que tiene que ir desde la cordillera hasta Lorinoco, pues no lo plantea así, pero es como el recorrido que ellos hacen, y sí que él conoce un lugar donde se encuentran las lenguas que está buscando. Mutis decide partir aún cuando sus súbditos o sus, no súbditos, sus aprendices o sus colegas le recomendaron que no, entre ellos Caldas, que muy ferviente, muy fehacientemente se opuso, pero pues el sabio Mutis también sabía, de acuerdo con la lectura, imponer su ley, imponer sus ideas, y partió con Tancredo hacia la búsqueda de ese lugar donde se encontraran las lenguas perdidas. Obviamente es un libro de camino, de aventura, pasan diferentes situaciones, por ejemplo hay un niño que se les acerca un niño nativo y pues se mantiene con ellos toda la historia, y pues el subir las montañas, el buscar los ríos, empiezan a encontrar seres mitológicos que hacen parte del acervo cultural de los nativos y que Mutis pues no puede hacer otra cosa que documentar, pero obviamente muchas de las cosas que él encuentra pues se quedan ahí porque su meta es encontrar estas lenguas y el tiempo era perentorio. La intención del rey de España, según dicen, es contribuir con el trabajo del sabio Palas, quien se había decidido a tomar, hacer una especie de enciclopedia con todas las lenguas del mundo, y tenía intereses políticos porque en ese momento pues Napoleón se encontraba invadiendo Europa y a él le interesaba mucho el apoyo de Rusia particularmente, entonces o se llevaban esas gramáticas o se llevaban, no había ninguna excusa. Mutis es un hombre anciano que sufre mucho el camino, este tan credo que también tiene la edad de Mutis, pero tiene alguna particularidad de su fortaleza, de hecho hay una insinuación de que consume algún agua mágica que lo mantiene joven, pues hace una silla y lo carga en la espalda en muchas ocasiones, cosa que afligía mucho a Mutis porque él quería sentirse independiente, y así van llevando el camino con muchas aventuras, como les digo, cada capítulo tiene una particularidad pues que no voy a comentar para no hacer un daño, un spoiler, ¿no? Llegan por fin al lugar donde van, que es la cuenca del río Orinoco, y allí se encuentran con un bosque lleno de aves, especialmente guacamayas, cotorras, loros, y aquí sí es alerta de spoiler, me parece que Gonzalo España le da la mejor solución al problema que plantea, siendo que las comunidades nativas han perecido, ya no existen, siendo que estas están separadas, si existieran muy lejos una de la otra, y que además hay un tiempo muy justo para poder enviar esta información a Europa, este autor dispone, digamos, la riqueza del lenguaje conservado en la memoria de las aves, siendo las aves parlán chinas, se supone que convivieron con los nativos y guardaron en su lenguaje, o en su proceso de repetición, las palabras claves de estas cinco lenguas, y Mutis, muy feliz, se decide a tomar las aves y a explorarlas, a, digamos, preguntarles, entre comillas, e ir rescatando algunas fonemas y palabras claves que se diferencian de los otros idiomas, ¿no? Digo que es una solución muy inteligente, me parece a mí, porque el problema era irresoluble, o sea, no se podía solucionar, a menos que hubiese un lugar, o un ser, o un espacio, donde esas palabras se hubieran quedado grabadas y se hubieran podido recuperar. Mutis, feliz, tiene que enfrentar allí una situación de una guerra, porque hay un comando inglés y otro francés, que están detrás de una ciudad dorada, pero para eso, pues, iban a quemar el bosque de las aves, y, pues, afortunadamente, con su intervención y la ayuda de otros personajes, incluso algunos mágicos, logra sacar avante esa situación, recuperar el bosque, y hay ahí un mensaje, como de la situación actual que tenemos los humanos frente a la tierra en general, y al bosque en particular, ese afán de destruirlo todo por intereses tan particulares. Entonces, se dice que la ciudad mágica está de oro, no existe, pero el indio Tancredo sí deja la sensación de que existe y que, pues, está muy oculta entre los árboles, entre el bosque. Mutis regresa a Santa Fe con la idea de cumplir su tarea. De hecho, Tancredo le dice que vayan al lugar donde está la fuente de la juventud, porque eso lo recuperaría mucho, pero él, fiel a esos principios, decide regresar a Santa Fe, envía las gramáticas a Europa. Parece que estas gramáticas no tienen ningún efecto, porque, de todas maneras, Napoleón logra la conquista de España, o, bueno, el reino de España, y como que se quedan en el camino o son decomisadas por los franceses. Lo cierto es que no llega a las manos de Palas, el sabio Palas, para quien iba dirigida, pero esta aventura, como que le dio a Mutis, obviamente, recordemos que es ficción, pues, una mirada un poco más interesante sobre los nativos, sobre los pueblos indígenas, y también sobre los recursos, porque él decía en alguna parte que es una pena que la expedición botánica apenas haya logrado un 10% de información en torno a todo lo que se podría encontrar en plantas, ¿cierto? Y, diferente a los animales, que había animales que incluso resultaran mágicos, de hecho, hay uno en particular que es una especie de cabra, que, pues, en un don, que es poder mostrar cómo se mueve el mundo, cómo, qué ocurre en el mundo. Yo, pues, obviamente entiendo que es ficción, y también comprendo que en esa época los animales mágicos o fantásticos eran muchos, una forma como de explicar lo que nunca se había visto, y si queda también ese mensaje de la riqueza biológica de este país, de esta parte del mundo y de esa necesidad de conocerlo, pero con respeto, ¿no? Ahí hay una escena donde, pues, parece que quiere sacrificar al animal este mágico, pero Mutis se opone radicalmente diciendo que es una irresponsabilidad matar por matar a los animales, o sólo por satisfacer la curiosidad del ser humano, ¿no? Se narra, pues, al final, que Mutis muere en 1808, y muere consciente, en eso sí no estoy yo de acuerdo con el autor, pero es parte de la obra, de la emancipación criolla, porque Tancredo le dice, le advierte, que sus estudios, sus fundamentos, su forma de ver el mundo, ha impactado tanto a una generación de jóvenes, que estos jóvenes han decidido buscar la libertad en parte para poder ser libres de hacer ciencia y hacer el reconocimiento de su territorio, ¿no? Bien interesante, es una novela que se lee muy rápido, se la recomiendo, por ejemplo, para jóvenes que estén interesados en conocer un poco sobre la historia, la ciencia y la historia de nuestros pueblos nativos, sin olvidar, sin olvidar que se trata de una obra de ficción donde Mutis, pues, es un personaje, ¿no? La crítica que podría hacer es que está muy bien definido el personaje de Tancredo, sus habilidades, por ejemplo, en el campo, para cazar, para pescar, el niño también, que es un nativo, pues, tiene un aporte importante, pero sí creo yo que Mutis pudo haber sido más aprovechado desde la perspectiva de su conocimiento científico demostrado, ¿no? Mutis fue un médico, él fue un botánico, él fue un geólogo, hasta astrónomo, mejor dicho, un científico, por eso lo llamaban sabio, que en la novela hay partes donde se ve como un abuelito que está caminando por entre el bosque, ¿no? También hay que reconocer su parte teológica, un sacerdote nombrado, y el discurso, pues, obviamente, de lo religioso también atravesaba las palabras de Mutis, y aquí no se nota tanto. Claro, él es muy respetuoso de lo que le dicen los otros, trata de conocer, hay, por ejemplo, un árbol de plumas cuyas hojas, pues, son plumas, y cuenta la historia tan creo que era un árbol que se movía y la única objeción que tenía, hay un dios que nombra allí que ahorita no recuerdo, era que no podía comer carne de animal, y hay una serpiente que lo seduce y le dice que las aves que se posan allí le roban la belleza, él ataca a los pájaros y como castigo, pues, primero los árboles quedan fijados para siempre en el bosque, y segundo, las hojas se convierten en plumas. Esa historia es ese tipo de historias que aparecen frecuentemente en las páginas del libro y que lo hacen muy, muy interesante, ¿no? Sin desconocer que es ficción, me parece que es una mirada muy chévere de un personaje como Mutis que fue tan trascendental para la historia de las ciencias en Colombia. Entonces, gracias por estar ahí, los invito nuevamente, se llama La última correría del sabio Mutis, y se encuentra muy fácil en las bibliotecas, es un libro reciente, no es tan costoso, no sé si está por internet, pero prometo buscarlo, y si lo encuentro, lo dejo en la cajita de descripción. Gracias por estar ahí, no olviden suscribirse, y nos vemos en una próxima edición desde la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.